Más de 50.000 visitas esperan este año en Magic Diverlandia, este parque de atracciones y actividades para entretener a los más pequeños de la casa que un año más, el Corte Inglés de Badajoz habilitado en la Plaza de Conquistadores. La gran novedad de este año es que tenemos a Cortilandia, Cortilandia ha venido a Badajoz, en la Plaza de Conquistadores, un espectáculo de luz y sonido para poder disfrutar. En diferentes pases. Estamos con Miguel Luna, jefe de relaciones del Corte Inglés de Badajoz. Miguel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por recibirnos como cada año. Bueno, estamos aquí con Cortilandia, que es la gran novedad de este año y que se ha ampliado en la Plaza, ¿verdad? Y que está teniendo mucha aceptación porque, desde luego, merece la pena venir a verlo. Como veis, es un espectáculo de luz y color muy bonito que aglomera muchísimos niños y padres para verlo. Hay una serie de pases al día y es un espectáculo animado de canción inspirado en el cuento de la Cigarra, en la hormiga de la Cigarra, que invitó a todo el mundo a venir porque es realmente entrañable y bonito. Claro que sí, a las seis y media, a las ocho, incluso a las nueve, los sábados y los festivos, al margen del Parque Maggi de Iberlandia, ya tradicional en Badajoz, que cuenta con muchas atracciones, con el trenecito que gusta tanto a los pequeños, ¿verdad? Y también para entretener un poquito a los padres y que puedan hacer también las compras, imagino, ¿no? El Parque de Iberlandia y Cortilandia, que se complementan, lo que intentamos en este parque es que los padres vengan a gusto, estén tranquilos, no hay excesivo ruido. Es un sitio para pasear, para ver cómo sus niños se divierten y al mismo tiempo pasar la tarde de forma agradable, ¿no? Y si quieren, pues bueno, pasar al Cortilandia a hacer sus compras de Navidad. Este año, aparte de Cortilandia, Iberlandia trae también un tren inspirado en unos dibujos animados y hemos, pues, también puesto las atracciones de otros años, camas elásticas, trenes, cochecitos, calestri... Pero vamos, hay una... Lo que procuramos es que en el parque se sientan bien. Como ves, los padres van paseando tranquilamente, sin ningún tipo de ruido que les moleste y tal. Un parque, digamos, tranquilo. Bueno, y esperáis, Miguel, imagino, superar esas 50.000 visitas que tuvo el parque el año pasado. Bueno, estoy absolutamente convencido, porque ya han venido muchísimos niños por aquí. Los superaremos porque el tiempo parece ser que se va a portar bien, que no va a llover y esperamos la mayor afluencia en estos días. Somos conscientes de que va a haber muchísimos públicos. También el día 17 y el 18 viene la comparsa Caribe, que vienen para cantar villancicos, todos vienen vestidos de Papá Noel y van a hacer talleres para los niños. Y por la tarde van a tener dos pases, el día 17 y el 18, también para animar la plaza. Bueno, pues mucha suerte para conseguir superarse este año y felicidades, felices fiestas, Miguel. Felices fiestas a ti y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Veos en la fila para que podáis dar una vueltecita por el mundo de los insectos. Ya veréis cómo os gusta. Y mientras, para ir entrando en calor, si os parece, vamos a cantar nuestra canción. La canción de Cortilandia. Así que, ¡ala! ¡Música maestro! Cortilandia, Cortilandia, vamos todos a cantar, alegría en estas fiestas, porque ya es Navidad. ¡Cortilandia, Cortilandia, vamos todos a cantar, alegría en estas fiestas, porque ya es Navidad! ¡Bienvenido a Cortilandia, esta es nuestra Navidad! Y con todos los insectos lo vamos a celebrar. Con abejas, altamontes, gusanitos y un cien pies, cantaremos villancicos para pasarlo muy bien. Cortilandia, Cortilandia, vamos todos a cantar, alegría en estas fiestas, porque ya es Navidad, Cortilandia, Cortilandia. Otra de las novedades de este año es que el Corte Inglés, además de traer aquí en la Plaza de Conquistadores este parque de actividades para los niños, va a patrocinar un teatro musical que va a tener lugar el sábado 17 de diciembre en el Palacio de Congresos y que está organizado por esta chica, por Eva, por esta mamá Noel. Hola, yo soy solamente una azafata, que organiza este teatro musical benéfico, cuéntanos. Bueno, pues somos un grupo de amigos de varios grupos, tanto de academias de baile como de carnavales, que decidimos hacer algo pequeñito, pero al final le ha gustado la idea al Corte Inglés y lo patrocinó ayudándonos un poco con lo que son los regalos que se entregarán a los Reyes Magos para que se lo den a los niños que más los necesiten o que los que mejor se han portado. Entonces se trata de una obra, como bien has dicho, este sábado se celebrará y lo que queremos es eso, es transmitir y salvar la Navidad de los medios de comunicación. Pero no, hombre, para que los niños tengan un poquito más de imaginación, crean más en la Navidad y estén menos enganchados a las tablas, a los móviles, y de eso trata la obra, y salvaremos la Navidad, salvaremos la Navidad. Entonces, bueno, pues lo que decíamos, intentamos que sea beneficioso y que vengan muchos, muchos niños a ver a los Reyes Magos y a Papá Noel. ¿De qué manera podemos aportar con esta obra, no? Pues la única manera se ha creado es yendo a verla, comprando la entrada, que tiene un único precio, que son nueve euros, o comprando juguetes, que mira, aquí tienen un stand en el Corte Inglés también, de juguetes para ofrecerlos, hoy y mañana, están puestos aquí, para poder repartirlos y hacerlos llegar a estos niños. Felicidades por la causa, vale, este sábado 17 de diciembre en el Palacio de Congresos. Eva, muchas gracias y un saludo. De nada, gracias a ti. ¡Ai, del chiquirritín, chiquirritín, del chiquirrito entrebajas! ¡Ai, del chiquirritín, chiquirritín, queridito del alma! Dentro del cuello una mula, Dios ha nacido, y en un pobre pese que le ha recogido. ¡Ai, del chiquirritín, 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 entrebajas! ¡Ai, del chiquirritín, chiquirritín, queridito del alma! Me he montado todas las veces ahí. ¿En la moto o en cuál? En la moto, en ese coche, y en nada más. ¿Dónde te vas a montar? En la colchoneta. ¿Es lo que más te gusta, la colchoneta? ¿Y las motos? Las motos no. ¿Y los padres qué tal lo pasan aquí? Pues bien, y sobre todo disfrutándolo. Bueno, yo padre no, abuela. Pero bien, y bueno, pues a ver, Cortilandia, que no la habíamos visto todavía, y estamos esperando. Esperando a que empiece la función, a las ocho. La de las ocho, sí. Y a ver qué tal, les hace mucha ilusión. Me gusta mucho venir aquí al corte inglés a montarme los cacharritos. A ver por ellos, porque se encuentran siempre a nenes de su clase, y porque les encanta montarse en las atracciones. ¿Este año habéis visto el espectáculo de luz y sonido? No, de hecho me ha sorprendido porque es primera vez y los animalitos están preciosos con los coloridos. ¿Quién has venido hoy al parque? Con mi padre, con mi madre y con mi hermana. ¿Y qué es lo que más te gusta de este parque? ¿Dónde te vas a montar? Otra vez aquí. ¿Otra vez en el tren? Sí. ¿Y con quién te montas? Con tus papás. No te montas sola, ¿verdad? Cuando seas más grande. Di adiós. Bueno, es la primera vez que vengo este año. Pero eres de aquí. Sí, soy de aquí. ¿Y a veces os juntáis por aquí los jóvenes? Sí, sí, se están muy bien aquí. ¿Y qué hacéis? ¿Cuál es el plan? Pues dar una vuelta por aquí, luego por la calle Menacho. Se están muy bien aquí, la verdad. Con frío, pero bueno. Con su madre iba a Madrid y ahora vengo con la gente aquí. He venido hoy el segundo día. Y bueno, pues bien. Aquí nunca lo ha habido y bueno, pues una novedad, ¿no? Bien. ¡Viva! 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 Chiquirriquitín, queridín, queridito de alma, resucito querido, diten que comes, corazones partidos de tentadores. ¡Ay, del chiquirriquín, chiquirriquitín, el chiquirriquitín, el chiquirriquitín entre bajas. ¡Ay, del chiquirriquín, chiquirriquitín, queridín, queridito de alma!